El príncipe Enrique de Dinamarca, esposo de la reina Margarita, ha fallecido este martes a los 83 años en el castillo de Fredensburg, según ha informado este miércoles la Casa Real a través de un comunicado. El anuncio especifica que el príncipe Enrique ha muerto en paz mientras dormía a las 23 horas 18 minutos del martes 13 de febrero en el palacio de Fredensburg y que la reina y sus dos hijos se encontraban a su lado en el momento del óbito. Enrique de Dinamarca nació en Francia en 1934 y se retiró de la vida pública en 2016, renunciando a su título de príncipe consorte. Fue el primer hombre en ser consorte de una monarca en el país europeo. El príncipe fue diagnosticado hace dos semanas con un tumor pulmonar benigno y estuvo hospitalizado a causa de una enfermedad que sufrió durante un viaje privado a Egipto. Y, por favor, Osisa es el proceso. Y, por favor, we, por favor.